Dos hermanas gemelas estadounidenses se casaron con otros gemelos y quedaron embarazadas. Al mismo tiempo, revelaron que sus hijos no solo son primos, sino también hermanos genéticos, así lo indicó The New York Post. Antes de seguir con esta nota curiosa, te invitamos a suscribirte y activar la campanita. Brianna y Vitan y Dane, del estado de Virginia, y Josh y Jeremy Soldier, son los padres de los gemelos cuaternarios Jax y Jax, que se llevan solo tres meses de diferencia. Según The Web MD, se trata de un fenómeno increíblemente raro y ocurre cuando dos gemelas idénticas tienen hijos con otro par de gemelos en un periodo de corto tiempo, generalmente menos de nueve meses. Debido a su rareza, solo existen 300 familias cuaternarias en el mundo. Las hermanas conocieron a sus futuros esposos en un festival de gemelos en el 2017, y seis meses después, los dos hombres le propusieron matrimonios con anillos idénticos. Posteriormente, las familias se mudaron a la misma casa y se encuentran criando a los niños como una sola unidad familiar. No olvides darle me gusta a esta publicación y suscribirte para que no te pierdas de nuestro contenido.